Si estás dando tus primeros pasos en el consumo de cosmética natural, seguí estos consejos para hacer compras seguras y evitar las trampas del greenwashing. Busca los logos de certificaciones confiables como los de Cosmos, Ecosert y la OIA. Este tipo de certificaciones encarecen un poquito los productos, pero garantizan que sean realmente naturales. Alternativamente, fíjate si la marca declara el contenido de origen natural de sus fórmulas y que el valor sea mayor al 95%. Interiorizate acerca de la marca. ¿Tiene una tradición histórica de cuidado ambiental o simplemente renovó su packaging con etiquetas, colores y dibujos asociados a lo sustentable? Hace una lectura rápida de los ingredientes en busca de palabras como sulfatos, parabenos, fenoxietanol, siliconas y microplásticos, sobre todo en el maquillaje. Guardate este reel y compártelo con tus amigos para que ellos también practiquen un consumo responsable. Gracias. Gracias.